Y buenas a todos amigos de YouTube, bienvenidos a una nueva serie del canal, estamos ante The Biden of Isaac After Blood. Y nada, decir que es uno de mis juegos favoritos de toda la historia, estará en mi top 7, pues en el top 4, Dross Confirme. ¿Y por qué? Os preguntaréis si es tu juego favorito porque no lo habíamos visto hasta ahora. La respuesta es, sí lo habéis visto hasta ahora, quizás no todos vosotros, pero más o menos la mayoría, porque subí un gameplay hace mucho tiempo cuando aún no sabía jugar apenas, era muy malo, ahora he mejorado un poquito. Y con motivo de la expansión que es Afterbirth, porque antes el juego se llamaba Reverse, es decir, volver a nacer, pues después del nacimiento sería esto, ¿no? Entonces después del Afterbirth, o sea, después del nacimiento, tenemos un juego mucho más amplio. ¿Por qué lo subo? ¿Cuál es mi intención primaria al subir este juego? Pues básicamente mostraros la profundísima historia que tiene dentro, y es que trata sobre un niño maltratado. Y podremos ver muchos símbolos y muchas cosas que podría ir explicándoos un poco, ¿no? También lo estoy jugando sin cámara por un motivo muy simple, y es porque básicamente considero que este juego cabe más centrarse en los detalles del propio juego que verme a mí la cara, que soy bastante feo, ya lo sabéis. Entonces prefiero que veáis un poco el juego, que por cierto es una obra de arte. Edmund Macmillan, que es el que lo creó, y además es el creador de Super Meat Boy, junto con su amigo, no recuerdo cómo se llamaba, no me acuerdo cómo se llamaba el otro chaval del Team Meat, pero sí, es el creador de Super Meat Boy, y este juego a mí me parece mucho mejor que Super Meat Boy en todos los apartados, pero claro, son géneros diferentes, entonces no se pueden comparar. Vale, vamos a empezar. Es un juego roguelike, por cierto, que es un género donde tienes que sobrevivir a través de un número de habitaciones, y el juego no es precisamente fácil, ya lo veréis. Pero bueno, nada, vamos a continuar, voy a asegurarme de que todo se está viendo bien. Un momentito, vale, parece que sí. New Run, es que he tenido problemas para encuadrar este juego, no sé muy bien por qué, pero sí. Vale, la primera partida la vamos a hacer en modo normal, porque tenemos un nuevo modo también, que es Grid, que bueno, va de acumular monedas, ya lo veremos en su debido tiempo, vamos a jugar primero en normal. Sí, vamos a darle un poco al tema con Isaac, porque después hay más personajes que no dejan de ser una derivación del propio Isaac, ya lo iremos viendo, como Magdalene, Caín, Judas, que está bloqueado, Yves, Sansón, Azazel, Lazarus, Iden, Iden, no me sale el nombre ahora mismo, Iden, Iden sería, Lilith, y hay otro personaje más que está oculto. Vale, vamos a comenzar con Isaac un poco. Le he dado al modo Grid, ¿verdad? ¡Madre mía, los Faze! Quiero jugar una partida normal, el modo Grid ya lo veremos a su debido tiempo. Vamos a jugar una partida normal. Por cierto, hay mucha simbología y muchas cosas en este juego que merecen ser explicadas. Vale, vamos allá. Pues de esto va al juego. Lanzamos nuestras lágrimas para defendernos de los enemigos en, bueno, pues en salas un poco fastidiaditas. Cuando matamos a todos los enemigos en una sala se abre otra, ¿vale? Es un juego interesante, como estáis viendo, desde el punto de vista de que casi todos los enemigos son Isaac, en realidad. Lo cual ya nos indica que el chaval no está muy contento consigo mismo, pero vale. Vale, nos van dando llaves, monedas o bombas, lo estáis viendo a la izquierda. Y tenemos un mapa de las salas. Esto, vale, esto hay que explicarlo también. Esta sala amarilla es la sala del tesoro donde recibimos cosas. Y por cierto, me ha tocado un power-up, porque hay power-ups en este juego. Un power-up muy bueno. Es que con esto prácticamente me hago una partida ya. Joder, hermano, qué suerte, macho. El primer power-up de la partida ya es la puta magia. Ya digo, hoy lo estoy comentando sobre la marcha. Es decir, estoy comentando según grabo, pero normalmente no va a ser así, porque me va a costar mucho sacarme buenas partidas. Entonces voy a jugar yo en solitario, que era lo que hacía hasta ahora. Y luego grabo mi voz en voz en off. Vaya, básicamente. Eso es lo que tengo planeado hacer. Vale, luego, ¿veis aquí esta roca está marcada, no? Pues si ponemos una bomba, nos sale un corazón azul. Y los corazones azules son corazones de alma. ¿Qué son los corazones de alma? Bueno, pues son corazones sustitutos, que cuando se pierden no se pueden recuperar. Como los corazones rojos, que sí se pueden recuperar. Pero, pues estos simplemente sirven de oscuro, ¿no? Esa cagadita... Bueno, como veis el juego está lleno de mierda, literalmente. No es que sea una puta mierda, sino que está lleno de mierda. Esta mierda lleva monedas, pero hay mierdas que no. Y hay diferentes tipos de mierdas y diferentes tipos de todo. Vale, lo que me acaban de dar ahora del pescadete este es un trinket que nos puede servir para potenciar ciertas habilidades. Como veis el juego es enorme, está plagado de cosas bonitas y hermosotas. Y por cierto, el power up este es la puta magia. O sea, Daddy Long Legs es de lo mejorcito del mundo de Isaac. O sea, te pasas una partida con esto, ¿eh? Vale, me ha dado. Eso, he perdido medio corazón de alma. Eso ya no lo puedo recuperar, a no ser que encuentre otro corazón de alma. Lo cual no es fácil, precisamente, ¿vale? Pues nada, chicos. Como veis, este juego es súper simple en mecánicas, pero realmente se puede poner muy difícil este juego, ¿eh? Sobre todo a niveles avanzados. Esto es una memez y eso que morí muchas veces la primera vez que jugué. Ya lo digo, si no me creéis jugando vosotros mismos. Os vais a cagar. Vale, y esto es la tienda. Aquí podemos cambiar el dinero obtenido por objetos. Es una tienda como cualquier otra. Esto que me dieron antes es una carta del tarot, que luego veremos para qué sirve. Y esto es otro power up. Podemos cambiar dinero por power up. Y esto, en este caso, nos hace recargar objetos. A ver si luego me dan un objeto que se recarga para enseñároslo. Vale, ¿qué más puedo pillar? Nada, vale. Aquí tenemos una máquina que nos permite hacer donaciones. Esto es importante, ¿vale? Si donamos, nos van a aparecer más objetos en la tienda. Lo cual no está mal del todo. Creo que no he puesto la bomba, ¿verdad? Ah, no, que no tengo. Bien. Vale, vámonos a la habitación del jefe, que es esa calavera, como todos habréis intuido. Esta habitación es la habitación del jefe. Y los jefes no suelen ser fáciles tampoco, ¿eh? Hay muchos jefes muy jodidos. Solo que ahora coincide que tengo a Daddy Long Legs, que por cierto es otro jefe también. Bien. Súper fácil ahí. Vale, y estas son las pastillas. Es importante también. Are you a wizard? No sé por qué nos considera esta pastilla como buena. Lo que hace esta pastilla es justamente esto. Eh, distorsionarnos las lágrimas. A ver, ¿qué hace esto? Bombs are key. No me convence lo que me acaba de hacer. Vale. También nos aumentan las características, las pastillas. Las estoy probando porque si no, no sabemos de qué son. Vale. Me baja el rango, eso ya no me gusta. Las hay buenas, tanto buenas como malas. Y hay ciertos objetos que potencian la aparición de las buenas o la aparición de las malas. Vale, otra cosa que os quiero explicar. Esas seis barras con palitos indican las estadísticas, ¿vale? El personaje tiene estadísticas. Esto quiere decir que hará mejor ciertas cosas dependiendo de cómo estén sus estadísticas. Por ejemplo, vemos que Isaac tiene la primera velocidad, muy poca velocidad de disparo, luego tiene dos de daño, que es poquito. La flecha no sé lo que es, pero bueno, la suerte la tiene a uno, que es el último de todos. Y el quinto, que no sé lo que es, supongo que el tamaño de las lágrimas, si no me equivoco. También hay otros tipos de proyectil, no solo hay lágrimas, así que ya sabéis. Vamos a poner una bomba aquí, que está marcada, y ahora está marcada, ¡pam! Corazón de alma. Por cierto, nos dejamos una antes, así que vamos a por ella. Pues sí, queridos amigos y amigas, este es el funcionamiento básico de Isaac. Es un juego súper entretenido. Me he pasado horas y horas y horas jugando a esta puta mierda, os lo prometo. Muy, muy bueno el juego, ¿eh? Os lo recomiendo a todos y a todas. Me lo compré para Play 4, pero... Ah, no, es verdad, la había reventado la piedra esta marcada. Me lo compré para Play 4, pero en PC todavía no me lo compré. Me lo voy a comprar pronto. Sí, esto es pirata, para quien se lo esté preguntando todavía. Uy, me trabo yo solo. Vale, vámonos. Bueno, pues nada, continuemos. No soy el mejor jugando a este juego, ni mucho menos, como pronto comprobaréis. Soy bastante malo todavía. Ya que hace mucho tiempo que no juego. Pero bueno, todavía parecerá que soy bueno y todo. Vale, me acaba de dar a lo tonto. Vamos a apagar las hogueras rojas, porque estas nos atacan. Sí, hogueras atacando a la gente. A ver, vamos a ponernos por aquí. ¡Yeeh! Vale. ¡Joder! ¡Joder! Madre mía. Me matan. En verdad no, pero bueno. Vale, ahí tenemos un cofre cerrado, que esos los podemos reventar, literalmente. Ponemos una bomba aquí y los reventamos. ¡Jo! Que bien me ha salido la jugada. Esto no sé si quiero ponérmelo. Se llama Mom's Toonail, que quiere decir la uña del pie de mamá. Y esto hace aparecer al principal enemigo del juego. Al menos hasta por ahora, que es mamá. También nos quiere decir muchas cosas eso. En otro vídeo por ahí seguramente explique un poco la simbología del juego. Que por cierto, es bastante potente. Voy a quitar el ratón de ahí, que se estaba viendo. Esto no sé lo que hace, la fish head. Dios, no había visto que había una puerta aquí, ¿sabes? Es que como veis, el Daddy Long Legs es el mejor ítem del juego. Así de fácil. Bueno, no, realmente no es el mejor. Hay muchos mejores, pero este es muy bueno. Madre mía, qué suerte tengo. Luego juego sin grabar, y me tocan unas putas mierdas. Que a lo mejor estáis 30 años pegándoos de hostias. Vale, se la ha dado un poco, pero eso es porque estoy grabando al mismo tiempo. Joder, qué suerte he tenido ahí, macho. Vale, vamos a abrir la habitación del tesoro. A partir de ahora requerirá llaves. Y esto lo que me permite es darme una vida extra. Si muero, por ejemplo, si pierdo todos los corazones, literalmente pierdes la partida. Pero, con esta vida extra, es bastante probable que al perder todos mis corazones, regrese con uno solo. O con todos ellos, no lo sé exactamente, pero creo que sí. ¡Opale! Joder, hermano, la puta mosca. Vale, hemos perdido los corazones de alma, eso no es bueno, vale. No, no está bien. Ah, no, vale, ya sé lo que pasa. Lo que pasa cuando pierdo con este objeto es que vuelvo fijo, pero vuelvo con otro personaje, ya lo veréis. De hecho, es de los últimos personajes del juego, así que... Vais a ver el penúltimo personaje del juego. Así, de tranquis. Bueno, penúltimo, depende de en qué orden lo hagas, pero vaya, que parecido. Vale, esta pastilla es importante. Espero que me toque más veces porque es muy buena. Vale, ahí está. Vale, perfecto. A ver, vamos a mirar el mapa. No, no tengo nada más que hacer, así que vamos al jefe directamente. Y es monstruo, que es mi boss favorito del juego. No es el mejor, ni de lejos, pero el más fuerte, pero es mi favorito. No debería haberme dado. Joder, con Daddy Long Legs, ahora no hace nada. Como pierda con Daddy Long Legs, es que me pego un tiro. Mira, mira, es que estoy perdiendo, tío, no me jodas. ¡Joder! ¿Qué coño te pasa, monstruo? Hoy estás potente, ¿no? Vale, he ganado, joder. Ya pensaba que iba a morir aquí, ¿sabes? Bien, hemos desbloqueado el diente de monstruo. Por cierto, es un objeto que luego podemos desbloquear. O sea, que podemos recibir durante el juego. Recibo un corazón de alma. Por cierto, hay habitaciones secretas. No sé si lo sabíais o no, pero hay habitaciones secretas. Y yo creo que una podría estar aquí. Aunque no tengo bombas, así que no lo vamos a comprobar. Pero me gustaría que vierais una, por lo menos en este episodio. Pues nada, nos vamos al siguiente piso. Tercer piso ya. Como veis, de momento hay seis pisos, pero luego se alarga muchísimo más el juego. Cada partida es un mundo, ya lo veréis. Y vale, estamos viendo todos los escenarios nuevos de esta versión. Para vosotros serán nuevos todos, pero para mí no. Y este es uno de los nuevos. El anterior también, era el sótano quemándose. Como veréis, aquí los escenarios cambian de dos en dos. Ahora estamos en la zona de cuevas. Estas son las cuevas inundadas, por cierto. Antes estábamos en el sótano. El primero era el sótano normal y luego estaba el sótano quemándose. Gracias, Daddy Longlegs. Te amo, Daddy Longlegs. Quiero casarme contigo y con tu puta pierna. Vale, vamos a ver. Vale, este es un cabronazo, ¿vale? Le he superado bastante fácil, pero a los principiantes los destroza, vaya. A mí me destrozaba, ¿eh? Perdía con este bicho millones de veces. Hasta el segundo mes o por ahí no me lo pasé por primera vez el juego, ¿eh? Para llegar a este nivel, la primera vez estuve igual tres o cuatro días. A esta tercera zona, ¿eh? Era muy malo jugando este juego. Sigo siendo malo, ¿eh? Pero no tanto. Ahora por lo menos llego igual a la cuarta o a la quinta zona casi siempre. Bien, uno menos. Y dos menos. ¡Una bomba! Joder, milagro. Pensaba que no iba a haber más ya en todo el tiempo. Vale, estas nuevas zonas son muy jodidas. A mí me resultan muy difíciles. Vale, lo hicimos. ¡Uf! Joder, qué mal lo paso ahí. ¿Esto qué es? Va, no me jodas. Además es un ítem de mierda. No debería haberlo cogido. ¿Ves? Ahí he fallado. Podría haber utilizado la bomba para cualquier otra cosa. Vamos a usar esto. ¡Oh! Podría haber utilizado la carta. Soy muy imbécil, lo siento. Perdonadme. Disculpadme. A veces, como estáis viendo ahora mismo, los boss pueden salir fuera de la sala de boss. Aunque este boss tampoco es demasiado difícil que llegamos. Pero bueno. Bien, y casi me mata. Vale, para eso era el objeto. ¿Lo veis? Esto es un objeto recargable, el bin este. Porque te tiras un perete sin más. Y entonces, como veis, lo puedo cargar dos veces. Y el objeto de la pila que cogí antes no podría haberlo cargado dos veces. Es así de simple. Vale, muerto. Venga, mátalo. Mátalo, Daddy. Eso es, eso es. Te quiero, Daddy. Es el puto amo. Madre mía. Este enemigo es nuevo también. Pero ya se encarga, Daddy, de quitarle la novedad. Pegándole un hostiazo. Vale. Aquí hay que pulsar el botón. Me da una llave. Qué bien. Eso está correcto. Hostias. Casi me da. ¿Lo habéis visto? Venga, Daddy, aplástalo. Eso es. Estos murciélagos tienen bastante vida, ¿eh? Por eso no lo ha matado de un golpe. Vale. Vamos a seguir por ahí. Vale. Joder, es que no sé qué me pasa hoy que me trabo, tío, con las putas esquinas. Vale, esta es una sala de duelo. Quiere decir que para conseguir lo que hay aquí dentro, que es un cofre, por cierto, que tienes que abrir con una llave, tienes que pelear. Vamos a hacerlo. Venga, para que lo veáis. Va a puta mierda, ¿no? Que además tenemos a Daddy Longlegs. Y además es un espacio bastante pequeñito, así que debería funcionar bastantes veces. Vale. Hay varias oleadas, ¿eh? No es solo una. Venga, Daddy, cárgate a este cerdaco. Como veis, hay muchos enemigos que son modificaciones de otros. Como habéis visto ahora mismo. Esa es una modificación de Larry Jr. Al cual nos hemos enfrentado en este día. Y esta es la modificación de lo otro que hemos visto hace dos segundos. Vale. Pues muy fácil, ¿qué queréis que os diga? Hasta ha tenido... Hasta ha tenido utilidad abrir ese cofre. Hemos ganado varias monedicas, lo cual no está mal. Por cierto, vamos a mirar a ver si aquí hay una sala secreta. A ver si tengo suerte. Pues no, no he tenido suerte. Las salas secretas solo pueden accederse mediante bombas. Y por cierto, estos botes sirven para recargar los objetos recargables. Objetos recargables, recargables. En fin, vámonos, que estamos yendo muy lento, tú. Es que cuando me paro a explicar mierdas, tío, es como que se me va el puto santo al cielo, ¿sabes? Bien. Vale, pues voy a pasar de abrir la tienda esta vez. Voy a ahorrar un poco de dinero para la siguiente zona. Gurd y Juni. Odio a este puto boss, te lo prometo. Ya veréis por qué, ¿eh? Míralo, míralo, míralo cómo corre el cabronazo. Y luego se pega un segundo impulso, tío. Por cierto, la nueva música de boss, que es la que estáis escuchando ahora mismo, es una puta pasada. O sea, me pone muy en tesitura. Dios, puto... ¡Ah, qué odio! Bien. Joder. Pues he recibido menos daño del que parecía. Uy, qué bueno el objeto este. Vale, un momento. Muy bueno el objeto este. Regenera tu vida. Ahí lo veis. Esta regeneró mi vida. Y te da vida extra también. Así que, nada. ¿Algún sitio donde puede estar la habitación secreta? ¿O no? Es que hay dos habitaciones secretas. Hay una habitación súper secreta y una habitación secreta sin más. Entonces, hay que andar un poco al loro porque te puede ayudar mucho. ¡Me como el caramelo! ¡Ay! Esas pequeñas escenas también transmiten mucho sobre la historia. De la cual no os voy a decir nada todavía. Vale, donaciones... Vale, estas son las máquinas tragaperras. Y donde estamos ahora mismo es el arcade. Y aquí podemos conseguir premios si le damos aquí a tope de Power. No voy a meterle más... Bueno, sí. Porque puedo sacrificar un poco de mi vida en la máquina de donar sangre. Como vais a ver ahora. Ahí está. Que además me regenero con la placenta. Lo cual es un buen combo. Una buena sinergia que se llama. Vale. Y ahora vamos a meterle un poco más aquí. ¡Uh! Qué bueno. Las moredas también son de diferentes tipos. Voy a meterme 15. Voy a meterme un chute de 15. Vale. Y nos vamos. Luego volvemos por aquí. Reventaré. Por cierto, voy a reventar ya la máquina de donar sangre. Que no la voy a usar más. Las máquinas también se pueden reventar para conseguir otras cositas. Y en este caso nos ha salido bien la jugada. Vámonos aquí. Por cierto, parece que produzco moscas. Cuando me dan hostiazos. Vaya. Porque acabo de sacar un montón. Vale. Cuidado con estos bichos aquí. Porque te pueden salir otros enemigos. Que me saldrá. ¿Veis? Algunos enemigos llevan enemigos dentro de sí. Así que hay que tener cuidado con eso. ¡Uy! Vale. Qué buena la caca esa que hay ahí. ¡Uf! Ese enemigo es particularmente peligroso. Porque te ataca cuando no te das cuenta. Y entonces te revienta la cabeza. A menos por el que tengo a Daddy Long Legs aquí. Vale. Vamos a salirnos de aquí. ¡Oh! Qué mierda, tío. Muy bien, Daddy Long Legs. Tú puedes. Eres mi amado, Daddy. Ahí está. Vale, perfecto. Un corazón de alma. Esto lo abriremos. En cuanto encuentre más de una bomba. Abriremos esto. Porque esa caca me puede salvar la vida. La caca arcoiris te cubre las necesidades biológicas. Dicho de otro modo. Te cura. Enterito. Es la caca suprema. Te lo prometo. ¡Muy! ¡Muy! Estos vídeos siempre van a durar bastante. Sobre todo a partir del primer capítulo. Que seguramente hoy ya nos pasemos al primer boss importante del juego. Vale. Vale. Con los pedos, como podéis ver, los envenenamos. Es muy práctico. Aunque no me suele gustar mucho ese objeto. Los hay muchos mejores, eh. Ya os lo voy comentando. Y esas son bombas trolls que te explotan cuando les sale de los huevacos, básicamente. Espero que sea el que yo creo que es. Pues sí. Con esto lo que podemos hacer es seleccionar un objetivo y lanzar una bomba. Pero hay que hacerlo rápido. Porque de lo contrario te cae a ti encima y te cagas en tu puta madre. Vaya. Y esta es la sala del sacrificio. Y esta es la sala del sacrificio. Cuando pinzas estos pinchos, hay la posibilidad de que te pueda salir un objeto. Voy a sacrificar los corazones de alma y luego me meto el chute. Vale. Ahí está. Necesito una bomba para abrirlo, así que nos ha salido el tiro por la culata. O en este caso la bomba. Pero... Pero sí... Vale, nada. Vamos por abajo. Hostias. Vale, vamos a abrir el cofre. Yo creo. ¡Uhú! Cuidado con estas cosas, eh. Cuidado con esas cosas. Sí, ya dije que iba a abrir la bomba esa, pero la abriremos con el cohete. Que por cierto, me viene muy bien tener una bomba asegurada siempre. Porque me ayuda mucho. Por cierto, muy buen cofre este que nos ha tocado, eh. Voy a guardarme esta bomba para más tarde. Y además creo que aquí podría estar la habitación secreta, así que no. La vamos a utilizar. Vale, pues me cago en la puta. Así de fácil, con la puta habitación secreta. ¡Dios! Vale, este se muere ya. Y me da otra llave, lo cual está bien. Y ahora vamos a entrar a la tienda. ¡Uy, qué bueno lo que me acaba de tocar! Esto nos da dos objetos cada vez. O sea, cada vez que tomamos, por ejemplo, una bomba, pues nos salen dos bombas. Cada vez que tomamos dos llaves, pues dos llaves. Cada vez que tomamos corazones, pues dos corazones. Y me voy a subir la velocidad otra vez, porque no sobra nunca. Ahora lo que me gustaría tener es daño. El daño es muy importante en este juego, ya lo veréis. ¿Veis? Ya está. Dos monedas. Easy. Mola, tío, porque el Humble Bundle... No sé pronunciarlo, pero bueno. El Humble Bundle sirve mucho para... Te hace muy fácil el juego, vaya. Te da mucha seguridad. Es un objeto que te da mucha, mucha seguridad. ¡Hostias! Venga, Daddy Longlegs, mata a esta gente, hijo. Que estoy aquí haciendo yo todo el trabajo, por favor. Gracias. ¡Joder! Me revientan, tío. Menos mal que tenemos esta mierda. ¡Bum! Y para esto sirve. Vamos a entrar al boss. Con dos huevazos. Además, dos Gemini. Ya casi hemos matado a uno, ¿eh? De lo golpe este. Por cierto, esto también tiene su explicación, ¿eh? Porque hay aquí dos gemelitos matándote. Tiene su sentido. No está hecho al azar. Por Dios, mátalos, Daddy Longlegs. Que me están poniendo nervioso. ¡Joder! Venga, este lo matamos fácil. De hecho, puedo hacer esto. Vale, no debería haberla gastado, ¿verdad? Buen objeto. Me da daño, que era justo lo que yo estaba buscando. Y tenemos, pues, dos de daño. Me da una mierda de daño. Me da a veces cuando salen las gotitas rojas estas. Voy a meterme un chute. Y vamos a ver si aquí funciona lo de la habitación secreta. Pues no. Me cago en la puta habitación secreta, os lo prometo. Vale, nos queda algo por registrar por allá arriba. También vamos a petar la sala de esta recreativa. Por cierto, vamos a donar, qué sé yo, dos, aunque sea. Alá, luego donamos más. Y vamos a petar la sala de allá arriba. Con tranquilidad. Este juego, lo que sí, necesita mucha tranquilidad, mucha parsimonia. De lo contrario, os vais a morir del asco. Os vais a morir muchas veces, ya os lo digo. Joder. Madre mía, pues... Vaya suerte que tengo yo. Dios mío. Venga, dale long legs. Vale. Estos son barriles de TNT, eh. Son útiles. Bien, he desbloqueado otra cosa. Soy muy bueno jugando a este juego. En verdad, no. Y este trinket no recuerdo qué hacía, pero creo que nos da recompensas, como bien dice por ahí el de vez en cuando, así que... Vamos a intentarnos reventar esta, porque si no saca las monedas. Vale, vamos a darle a esta. Bien. Ahora sí, podemos pasar al siguiente nivel, que ya es el penúltimo. Que son las profundidades, si no me equivoco. No, no me equivoco, me es el juego de memoria prácticamente, así que no, no me equivoco. Aquí podría estar la habitación secreta. ¿He probado antes? Creo que no. Pues sí, sí había probado antes, sí. Joder, con la habitación secreta de mierda, macho. Tengo la sensación de que desde que incluyeron las habitaciones en L, como esta, el juego está más difícil para encontrar las habitaciones secretas. O por lo menos lo hace más difícil. Vale, vamos abajo. Muy fácil de momento la partida, ¿eh? Me esperaba que iba a morir 90 veces y que tenía que grabar este episodio 90 veces también. Así que, de momento, muy, muy, muy sencilla, la verdad. Muy fácil. Dank devza. No voy a entrar a la habitación del reto ahora. Hostias. Cuidado. Bueno, no. No, porque ya los mata mi papá. Bien. Ay, Dios, ya verás. Tape worm. ¿Qué hace esto? No me auguro. Bueno, sé lo que hace. O sea, cambia cómo se tiran los proyectiles. Dios. Aquí veis que el juego ya se empieza a complicar un poco. Bueno, no, no lo veis porque para esto, para verlo hace falta jugarlo, ¿no? Pero aquí el juego se complica bastante, ¿eh? Ya os lo voy diciendo. Ya os lo voy comentando. Como veis, estas moscas explotan. Es complejo, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado con ellas. Porque como te despistes, te revientan, ¿eh? Joder, con las putas mierdas estas. Vale. Estos ya cuando se mueren todos los enemigos no te disparan más. Lo cual está bien. Si no, me darían 90 millones de veces. Así de fácil. Perfecto. Como veis, Daddy Long Legs, bueno, de lo mejorcito del juego, ¿vale? Así de fácil. Un, bueno, un power-up impresionante. Muy, muy bueno. Bien. Hostias, cuidado con los pinchos. Que yo voy por aquí muy alegremente, pero me puedo pegar la de... La de Cristo. Vale. No sé por qué sigo gastando bombas, tío. Si tengo el proyectil. El cohete, perdón. Vale, esos no los podemos matar. A no ser que matemos a todos los enemigos. Lo cual en este caso es muy difícil. Vale, gracias, Daddy. De nuevo salvándome. Uf, esto es complejo. Este es el Anargy Scoopbook, ¿verdad? Sí, entonces no me interesa. Qué lástima, tío. Un power-up tirado a la basura. A veces, este juego es muy así, ¿eh? Muchas veces depende de tu suerte. Lo que te toque y demás. Ya os digo que más o menos ahora no podría hacer nada si no tuviera Daddy Long Legs. Hay posibilidades de que nos pasemos al primer boss del juego. El primer boss importante, quiero decir. Uh, vale, con esto lo contaba yo. A veces puede ocurrir que cuando rompas una piedra, te aparezcan estos pasaditos secretos por debajo. Y en este caso no nos lleva al siguiente nivel, pero podría haber pasado perfectamente, ¿eh? No me atrevo, porque con los cofres rojos nunca se sabe. A ver. Vamos aquí, pues en este caso, paso. ¿Y tú? Vale. Este te hace más largo. Bueno, más grande. No sé si aumenta alguna estadística. Creo que no. Salvo el tamaño. No. No aumenta ninguna estadística, salvo el tamaño. Pues bien, vale. Hemos podido ver una habitación secreta, entre comillas. Eso en parte es una habitación secreta también, porque nunca sabes cuándo te puede tocar esa aleatoria. Joder. ¿En serio? ¿En serio? ¡Ahhh! ¡Bah! A veces odio este juego. Y otras veces lo amo. Vale. No me interesa nada en realidad. Me interesa el corazón de alma, eso sí. ¿Y esto? Lemon Party, nos la quedamos, ¿eh? Va a ser muy esencial, ¿eh? Contra el boss que nos espera en el siguiente nivel. Joder. Pues ya me dirás. Voy a meterle hasta 15. Bien, ya no podemos meter más en toda la partida, como podéis ver. Porque se ha trabado, así que nada más. Debería irme ya al nivel, al boss. Igual sí, vamos a irnos al boss. ¿Dónde estamos? En devs ya. Oh, igual... No, no, no. No es todavía aquí. Pues paso, vamos a prepararnos un poco mejor, que tampoco tenemos prisa. Si no la tengo yo, vosotros tampoco. Hay que ir despacio por estas tal, ¿eh? No sería la primera vez que pierdo un corazón de alma, lo tonto, por caminar rápido por aquí. Ay, Dios, odio, odio estos enemigos, de verdad. Son de los peores del juego, no los peores, porque obviamente... Lo peor es que Daddy Long Legs con este se confunde, ¿vale? Porque al lanzarte la cosa esa extraña, que no sé ni lo que es, una lombriz intestinal, supongo, pues se confunde. Lo veis que ataca la lombriz, cuando a la lombriz no le puedes hacer daño. Gracias, Daddy, por acertar una vez en tu puta vida. Gracias, ¿eh? No puedo utilizar tampoco el... Dios, me cago en la puta. Madre mía. No salgo vivo de aquí hoy, ¿eh? Oh, qué pesados son, tío, porque lo utilizan como escudo, ¿lo veis? Estos enemigos son asquerosos, tío. Tendría que haberme ido al boss directamente. No sé si lo notáis, pero me suelo poner bastante nervioso cuando me salen las cosas mal en este juego. ¡Ay, ay, ay! ¡Dios! A estos les odio si no tienes brimstone, que es una especie de rayo de sangre, o tecnología. Porque con eso lo puedes atravesar por la parte de la máscara, pero si veis por delante no les puedo hacer daño. Es una mierda. Pero bueno. He perdido todos los corazones de alma. Así. En este juego te pueden dar la vuelta a las tornas muy fácil, ¿eh? Ya os lo he dicho, ya os lo he dicho también. Porque puedes tener mucha suerte por un momento, pero luego la lías. ¡Ay, Dios! Mataros rápido, por favor. Gracias. ¿Lo veis? Que son muy puñeteros esos enemigos. Ahora sí les puedo atacar, porque es una variación de la máscara. Vale, a ver. Ahí. Perfecto. ¿Cómo voy? Vale. Vamos a intentar aquí la habitación secreta. Bien. Bien. Por fin me sale una, tío. Hostias, Grif, tío. Codicia. Vale. Es uno de los siete pecados capitales, como podéis saber, supongo, por cultura general. En serio. Estaba a punto de matarte y me sacas a todos tus putos esbirros. Esbirros. ¿Veis que con el Humble Bundle aquí te haces rico, literalmente? Si esto ha sido así, podríamos desbloquear un personaje secreto que hay. Ay, es verdad. Ya había venido por aquí. Cuando consigues 55 monedas, desbloqueas un personaje. Y aquí no, porque la siguiente habitación secreta es solo en zonas donde es inesperada. Es inesperada, vaya. Por ejemplo, al final de un pasillo largo o algo así. Así que... Vale, hay que tener cuidado ahora, ¿eh? Estamos normal de vida, ¿eh? Tampoco podemos... Monstruos, vale. Esta es la segunda parte de la anterior que vimos. Del anterior jefe. Que es, pues eso, un monstruo mejorado. Que lanza el rayo de Brimstone. Esto es el Brimstone. Ese rayo de ahí que parece tan poderoso. Vale, pues es poderoso. O sea, no lo parece solamente. Vale, me da otra vez. Uf, voy a morir, ¿eh? Ya os lo digo, ¿eh? Seguramente muera. No voy bien de vida, no voy bien de nada. Vale, le doy. Casi no le doy. Como para no darle, estamos. No, Daddy Long Legs, no me compliques la vida, ¿eh? A veces te la complicas sin querer, tío. Porque le da a enemigos que no tiene que darle, ¿sabes? Ostias, casi me da el Brimstone. Con un poco de suerte no me dará más. Y entonces... Vale, sí. Con un poco de suerte, cosa que no tengo. Pero bueno, al menos me ha regenerado la placenta. Es que, ya digo, monstruo 2 tiene mucha más vida, ¿vale? No lo tomamos a la ligera. Buah, lo mata en el aire, chaval. Violación. Vale. Más vida. Lo cual no nos viene mal. Me he dejado vida por ahí. Sí, pero no voy a ir a buscarla, ¿eh? Está muy lejos. Ala, vámonos. Pues bueno, estamos en el último nivel, ya. He llegado más lejos de lo que pensaba que iba a llegar, ¿eh? Al menos para ser la primera vez que juego. Estoy grabando esto la primera vez. No estoy haciendo repartidas para quedar bien. Que lo haré, ¿eh? Más adelante sí. Estoy utilizando las bombas para romper estas hogueras porque no las puedes apagar con lágrimas. ¿En serio me llevas a tan? Vale. Podemos hacer tratos con el diablo, ¿vale? Es una de las cosas más interesantes de este juego. Y cuando haces tratos con el diablo, pues básicamente lo que ocurre es que, pues, te quitas un contenedor de corazón. Es decir, no lo puedes volver a recuperar a no ser que encuentres un objeto que te lo dé a cambio de otro objeto. En este caso no me interesa ninguno, así que voy a pasar de perder vida a lo tonto. Pero bueno, sí. Ese cofre me ha enviado a Satan, lo cual es las risas. Vaya, no suele pasar casi nunca. Es que si me toca Iron Mirror, que es una... Pues eso, es como una parodia de los glitches de los juegos antiguos. Y si me toca esa sala, entonces sí que este capítulo va a ser el mejor de la historia, ¿eh? Porque esa sala es muy buena, es una pasada. Te da un montón de objetos. Está muy bien. Mola, porque os estoy echando una lección aquí de The Binding of Isaac, que vaya. Déjame en paz, puto ser del inframundo. No sé cómo no me ha dado esto, ¿eh? Vale. Vamos a procurar no gastar el torpedo por ahora. En serio, tío. Haz un puto puente, por favor. En fin, me quedo como estaba solo por no poner bien la bomba, de verdad. Qué asco, por Dios. Joder. Vale, lo conseguí. Como veis, la placenta es, bueno, un objeto de la parra. Me encanta la placenta. ¡Oh, qué mierda de habitación! Ya lo estáis viendo, ¿eh? Si no tengo la de Long Legs, necesitaría Brimstone o algo así para pasarme esta habitación. Al menos para pasármela bien. Menos mal, que solo nos ha tocado una habitación de moscas. Por favor. Os van a dar un montón estos enemigos, ¿eh? La primera vez que juguéis. O al menos a mí me pasó. Un montonazo, vaya. Súper fácil esta habitación con Daddy Long Legs. Casi todas, vaya. Más vida. ¡Ah, no! ¡Uh! Qué bueno esto. Lo único que tardamos más en recargar. Este es el ataque de monstruo. Como veis, puede ser muy potente, pero puede jugar en tu contra también. Hay que llevarlo cargado antes de entrar a las habitaciones para darle el primer golpe. Ojalá encontráramos... Seguimos con dos de daño, tío. Qué penuria. Ojalá encontráramos... Joder, Daddy Long Legs, por favor. Que no me acabo yo las habitaciones. Te las acabas tú. Tú te pasas el juego solo. Ojalá encontráramos... Tiempo de disparo aumentado. O sea, reducido, quiero decir. Que tardas menos en disparar, vaya. Es súper fácil. Es enemigo súper duradero. Vale, estamos ahora ya en un asunto serio. Estamos en el último ya. Y en este caso es Mama, vaya. Joder. Lemon Party. Como podéis ver, es muy buena esta... Esta pastillita. Isaac. Pues esto es el último boss de la partida, eh. Por ahora al menos. No me carga bien el ataque. Le acabo de quitar un montón de vida, tío. Dios, ¿qué dices? Dios, ¿qué dices? Dios, ¿qué dices? Esperado. En fin. Ya digo, el juego es mucho más largo, eh. Vamos a esperar a que pasen los créditos y luego os explico mucho más o menos lo que dijo. Son unos artistas, tío. Esta gente son unos artistas. Daniel es la mujer de Macmillan. De Macmillan. Haremos alguno, alguna vez, pero los voy a perder, eh. Ya os lo voy diciendo. The Guardian. Y hemos desbloqueado los jinetes del apocalipsis, el cubo de carne y las tiritas y ya está. Y sí, como podéis ver, aquí estamos a tope. Pues nada, os voy a explicar un poco lo que pasó al final. Como veis, la religión no es un tema importantísimo del juego. Y es que os lo voy a enseñar. Bueno, no, no os lo enseño. Os lo enseño quizá en el próximo capítulo. Al empezar el juego, antes de la portada de introducción, se nos muestra un vídeo donde se ve que la madre de Isaac, que es a la que nos hemos enfrentado ahora mismo, escucha una voz del cielo que le dice que Isaac está corrupto, corrompido y que por tanto tiene que sacrificarlo, ¿no? Bueno, primero le quita los juguetes, luego le quita la ropa y luego Dios le dice que lo va a sacrificar. Es como el mito de Isaac, precisamente. Así que, sí, esto es lo que ocurre al final. Isaac se esconde, o sea, huye al sótano, aunque realmente sabemos que se mete en un baúl, pero bueno, lo veréis más adelante. Isaac huye al sótano y entonces es donde empieza el juego en sí, ¿vale? Es donde, por ejemplo, esto es ahí donde estamos ahora mismo cuando Isaac cae en el sótano, ¿vale? Y en el sótano empieza el juego, si os lo recordáis. Y luego se enfrenta a su madre, ¿no? Y entonces lo que ocurrió al final en el epílogo, lo que acabamos de ver, es que la madre de Isaac lo encuentra y con el cuchillo intenta matarle, ¿no? Pero entonces Isaac acepta su destino, ¿no? Acepta que tiene que morir y entonces Dios envía un ángel del cielo, que es con el que se personifica la Biblia, que por cierto, si llevas la Biblia hasta el final del juego, hasta mamá, y luego hasta otro boss que está relacionado con ella, y la usas, que es un objeto que se puede usar, la Biblia, si la usas matas a mamá instantáneamente, o sea, no le haces daño, o sea, no tienes que atacarla, ¿vale? Utilizas la Biblia y la matas instantáneamente. Que es justo lo que ocurre aquí, cuando cae la Biblia, es cuando ella pues queda inconsciente y Isaac gana, entre comillas, ¿no? Y luego vemos que no ha acabado ni mucho menos el juego, porque la madre de Isaac sigue viva, ¿no? Y nos dice que desbloqueamos el útero. Quizá vayamos en el próximo capítulo, o quizá, ¿no? Hasta entonces espero que lo paséis muy bien, espero que os haya gustado mucho, 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 mucho el vídeo, que le deis al like si os haya gustado mucho, 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 y nos vemos en la próxima. Por cierto, antes de despedir el vídeo, para que veáis lo grande que es este juego, solo hemos encontrado estos ítems que vais a ver ahora mismo. Todos los que hay que desbloquear para pasarse el juego al 100%, ¿lo veis? Y luego los endings, hay 18. Estos dos últimos, hay que decir, estos dos, fueron agregados con Afterbirth, pero estos 16 estaban al principio también. Y luego secretos, bueno, como veis, 4, 5 de 257. En fin, el juego es enorme, el juego es enorme, lo iréis viendo. Seguramente también intenta grabar el Daily Challenge, cuando pueda, vaya, no sé si se podrá, porque el mío es práctico, el mío es, en fin, el mío es pirata, entonces no sé si podrá hacerlo, pero si se puede, lo grabaremos. Y seguramente el siguiente vídeo sea del modo codicia, no lo sé. Voy a intentar pasarme todos los finales con todos los personajes, es decir, voy a intentar sacarme el Real Platinum God, que es el final del juego per se, ¿no? El 100%, vaya. Pero bueno, nada más, espero que os haya gustado mucho, mucho, mucho el vídeo, y nos vemos en la próxima. Un saludo y... ¡Chao!